Lo que está ya realmente va a ser sometida a la justicia, el señor está detenido en prisión desde el lunes y será en las primeras horas o próximas horas, será sometida a la justicia por realmente violencia intrafamiliar. ¿Y la niña? ¿Qué ha pasado con la niña? ¿Quién tiene la niña? La niña está protegida, se están reguardando sus derechos, tratándose realmente, ya Colani tiene información, Colani ya se ha sido visitada y está con unos familiares y se está protegida. Lo primero que se guarda en este caso es que la niña realmente sea reguardada en toda su integridad y que sus derechos no se sigan vulnerando.